Muy bien, sean bienvenidos una vez más al quilombo que es esta mesa y este proyecto. Muy bien, para comenzar vamos viendo algunas de las cosas que sacamos el otro día. Primero que todo, acá está la junta de los múltiples y lo que quería que vieran era que acá abajo teníamos una parte del múltiple escape que estaba soplando. Esto es muy típico por una razón en estas tapas, pero no en el 19, en el 1.6. Sin embargo, en mi 19, la tapa fue hecha y fue reemplazada por otra. Acá tenemos una tapa de Renault, acá tenemos otra tapa de Renault. Son las dos para motores 1.6. Esta que tenemos por acá es de un tipo y esta que tenemos por acá, que es la que saqué del auto y por eso es la que tiene la tapa de válvulas, es otro tipo de tapa. A simple vista no notamos prácticamente ninguna diferencia, salvo estas partes que se encuentran en esta roscada y en esta no, pero eso es propio del fabricante y no tanto de la tapa en sí, de las características de la tapa. Como vemos, los tornillos de la zona de la bomba de agua son súper propensos a cortarse. En este hay cuatro bulones que fueron cortados, hay uno que nada más se asoma, pero hay tres más que están al ras, después va a haber que sacarlos. Y en la que yo saqué, se cortó solamente uno. Pero verdaderamente son muy propensos a cortarse. ¿Por qué son propensos a cortarse? Bueno, primero de todo tienen una sección, es decir, una superficie transversal que es muy pequeña y además son tornillos de acero en una tapa de aluminio que a veces pueden llegar a quedar en contacto con el agua. Debido a que algunas veces puede quedar en contacto con el agua, se suele hacer algo que no se debería hacer, que es colocar sellador sobre los tornillos. Esto no es recomendable porque después el tornillo se adhiere a la tapa y además de la corrosión propia que se genera, se terminan cortando mucho más fácilmente, ya que el tornillo está agarrado al cuerpo de la tapa de cilindros. En este caso se puede ver que hay sellador por todos lados, hay restos de junta, la junta no se despega tan fácilmente. Vemos que hay sellador en cantidad. Como les mostraba en el video anterior, si vemos el plano también tenemos sellador sobre el plano, esto normalmente ocurre cuando montan la bomba de agua afuera del motor, o sea, sin haber colocado la tapa primero, se monta la bomba de agua, el formador, que en realidad no es un sellador, es un formador de junta, cuando comienza a fraguar se expande y esa parte que se expande termina sobre el plano. Bueno, entonces después colocan la tapa directo sobre la junta de tapa de cilindros y cuando la comprimen, en realidad están comprimiendo una parte que quedó con sellador. Después hay problemas de sellado de la tapa y demás. Por eso es recomendable que si lo van a hacer, o esperan a que fragué primero o a que seque completamente el formador de junta, que no deberían utilizar, sino que a lo sumo deberían utilizar un adhesivo para juntas, no en la tapa de cilindros, sino en la junta de la bomba de agua, y luego montar la tapa, o montan la tapa primero y una vez que está apretada, o sea, torqueada correctamente, se coloca la bomba de agua. Como vieron en el video anterior, no hay mucho lugar disponible para maniobrar con la bomba de agua, con lo que puede representar alguna dificultad y mucha gente decide poner la bomba antes. Eso depende de cada uno, pero sí tienen que tener en cuenta evitar el uso de un forma junta para todo esto que vemos por acá, que es más, en el video anterior también se veía, incluso en uno de los conductos, una obstrucción con sellador. Eso obviamente es totalmente perjudicial para nuestro motor. En fin, volvamos a lo que son nuestras tapas y lo que vamos a modificar, más allá de la gran cantidad de carbonilla que tenemos acá. Ahora, si bien las medidas de los conductos son prácticamente las mismas, nada más que estas están oscurecidas por la cantidad de ojín del múltiple de escape, lo que podemos observar es que la cantidad de agujeros que tiene la tapa no es la misma. Como podemos ver, acá en la zona baja tenemos 1, 2, 3 y 4 agujeros que en la otra tapa no aparecen. Como vemos, estos 4 agujeros acá no lo tenemos. Esto es muy normal en tapas que eran de Renault 9-11. Y como vemos, tenemos una buena cantidad de residuos de carbón en la parte baja de la tapa. Y esto es debido a que los tornillos que se encuentran en esta parte y que en esta tapa faltan, son los que aseguran que el múltiple escape quede correctamente afirmado sobre la tapa de cilindros. Conclusión. Bueno, para nosotros lo recomendable en este caso sería hacer estos agujeros que en esta tapa tiene, o utilizar una tapa que ella tenga los agujeros. Lo que pasa es que esta tapa en sí debería estar en buen estado, bueno, después de la limpieza veremos si eso es verdad o no. Y deberíamos realizar los agujeros para montar los espárragos faltantes, que serían estos 4, y no tener mayores problemas después de fuga de gases de escape y demás. Si vemos la junta de la tapa de cilindros, si vemos la junta de los múltiples, vamos a ver que los agujeros que mencionaba anteriormente, que son, siempre esta parte me lo suelo confundir, ahí está, son estos que se encontraban acá abajo, a pesar de que esta era la junta que estaba colocada, no los tenía. ¿Por qué? Porque estas son las juntas para Renault 19, y en realidad estas tapas corresponden a modelos de 9 y 11 que no traían los agujeros. En algunas tapas más modernas sí ya venían con todos los agujeros hechos. Obviamente supongo que fue una mejora de diseño, o al menos eso es lo que espero. Hablando de múltiples, como múltiples escape, en este caso, como yo mencionaba anteriormente, este es un escape silencio, a pesar de que está cubierto de óxido y carbonilla y no se lee, este es un escape de caño de 4 a 1, como vemos tenemos cuatro salidas a un solo colector, y más allá del óxido y todos los elementos que tiene, vean que los tornillos que yo mencionaba anteriormente, valo, los agujeros que yo mencionaba anteriormente que deben hacerse, serían los que se encuentran en esta parte baja, es decir, 1, 2, 3 y 4, que justamente son los que hacen la presión suficiente para que el múltiple no trabaje inclinado y entonces se produzca la fuga. Eso es algo importante. Ahora bien, modificaciones. Los múltiples de caño, a diferencia de los de fundición, son más largos. Los de fundición se suelen cortar. Los de fundición suelen llegar hasta esta parte superior y de acá sale un trocito de caño que en las versiones monopunto suele venir con una rosca para colocar la sonda lambda. En nuestro caso, vamos a estar utilizando una inyección programable y con ella voy a estar utilizando una whiteband. Bueno, en mi caso, como el múltiple es de caño y no es el de fundición, yo no tengo el pequeño codo que venía acá con la cupla roscada para colocar el sensor, así que lo que vamos a tener que hacer es modificar este múltiple escape de caño para agregarle una cupla y roscarle el sensor de la whiteband. Eso sería lo único que necesitamos, por lo menos para hacerlo en la fase aspirada. Acuérdense que cuando nosotros pongamos una sobrealimentación con el turbo, este múltiple va a dejar de existir porque vamos a necesitar armar un múltiple de escape. Ahora, múltiple de admisión, tenemos otro problema. Este es el múltiple de admisión original que viene en el 19. Es un múltiple para un carburador de doble boca. Todavía está muy limpito internamente, externamente no lo parece, pero créanme que el interior está impecable. Este múltiple no nos va a sorbir. ¿Se podría modificar? Sí, se podría modificar. Habría que agarrar y colocar el espacio para los inyectores. En este momento no me acuerdo cómo se llama. Así que necesitaríamos tener el espacio para los inyectores. Acá se complica, debería que hacer unos cortes. Esto es para la base del acelerador. Habría que hacer unas modificaciones para colocar los inyectores. Además, después tendríamos que hacer una modificación sobre la boca para poder colocar el cuerpo de mariposa y también los sensores correspondientes. Si no, habría que usar, podríamos llegar a usar una inyección monopunto, que es lo que hacía Renault originalmente. Nada más que el múltiple es otro. En vez de venir con esta boca grande para el carburador doble boca, viene con una boca más chica para colocar lo que es el cuerpo de la inyección monopunto. En mi caso personal, yo no quiero usar una inyección monopunto. En cambio, en vez de usar un múltiple como este para el carburador o modificarlo sobre la base, vamos a estar usando un múltiple que tiene algún aspecto similar, lo cual no significa que sean iguales. Como pueden verse, los agujeros no coinciden del todo bien. Por lo menos lo que es la salida de la boca, ya los agujeros de los tornillos no coinciden. Lo que tiene este múltiple, que es un múltiple Fiat de motor MPI, creo que es del 99 al 2004 o algo por el estilo, fue antes de que saliera el FIRE. El FIRE ya viene con la admisión de plástico y otras cosas más, y no nos serviría. En el caso del MPI nos sirve y es bastante aproximado a lo que nosotros buscamos. También serviría a los del 1 Turbo, pero bueno, estamos en Argentina y el 1 Turbo no es un vehículo muy conocido, y los fanáticos de Fiat en general no son muchos de dejar pasar la oportunidad de tener alguna de esas piezas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer a esto es modificarlo para poder colocarlo en la tapa de cilindros de Renault. Como vemos, los agujeros no coinciden, así que vamos a tener que hacer nuevos agujeros y modificar la forma de la abrida de múltiple de tensión. Lo bueno es que tenemos el espacio para conectar los cuatro inyectores. Acá tenemos, esta es la rampa del Fiat MPI, vale la redundancia, a veces que ya lo dije. Acá tenemos cuatro inyectores que alguna persona que seguramente lo esté mirando con más detalle se va a poder dar cuenta que hay algo que no concuerda y es este inyector. Como vemos tiene un anillo de un color distinto y en general en los inyectores de estos, los Marelli, el anillo representa el tipo de inyector que es. Estos son los que venían originalmente en el vehículo, son los IWP065 y este que tenemos acá es IWP067. Si me preguntás cuál es la diferencia, bueno, habría que verlos con un poco más de detalle que en la cámara seguro no van a salir, espero después poner alguna foto. Primero de todo, te vas a dar cuenta que hay una diferencia en la salida del combustible. Acá tenemos un agujero en cada uno de los inyectores, en cambio acá tenemos cuatro agujeros, con lo cual el patrón en el que sale el combustible es distinto y además el caudal, que es el flujo de combustible que permite cada uno de los inyectores, en este es mayor, creo que estaba en torno a los 220 centímetros cúbicos por minuto, mientras los del MPI están en torno a los 158 centímetros cúbicos por minuto. Con lo cual si vos llegas a hacer esto en un vehículo estándar, vas a tener un cilindro que siempre va a estar recibiendo más combustible del que debería, simplemente por el hecho de que la computadora no sabe que vos tenés un inyector más grande que el que en realidad debería ir. Acá arriba debería ir el regulador de presión, que en este caso yo ya lo tengo afuera para después limpiar la rampa. Esto lo vamos a utilizar original, obviamente vamos a tener que cambiar este inyector, pero no vamos a tener que modificar nada de todo esto. Lo único que me queda por ver qué es lo que voy a hacer es con las mangueras que van a la rampa. En mi caso personal me gustaría poder hacerle un roscado acá y colocar unos hermosos acoples, pero me parece que voy a seguir con estas mangueras por lo menos un tiempo hasta que esté todo funcionando correctamente y después si lo cambiamos. Además, si saco los pedacitos de esta manguera seguro que las puedo conectar acá y usar los acoples rápidos como venía originalmente. Esto es lo que ya tenemos entonces la inyección y la admisión. Obviamente esta admisión de Fiat se separa en varias partes, no es solamente esa parte inferior. Tenemos la parte superior a la que van conectadas varias tomas de vacío. Y acá viene conectada la mariposa, que eso después es otro tema para colocar y adaptar. Por ahora nos vamos a centrar en que todo lo cercano a la tapa de cilindros funcione y se adapte correctamente. Así que, bueno, en este sentido ya no tengo mucho más que mentir y chamullar. No, hablando en serio. Básicamente son las modificaciones mínimas que tenemos que hacer como para poder adaptar el sistema de inyección. Dentro de todo de la forma más sencilla. Sé que parecen que son muchas piezas, pero bueno, yo empecé desde uno de los puntos menos ventajosos, que es que tuve que sacar la tapa de cilindros, porque como vimos hay agujeros que necesitaría tener y no tengo. Y después tenemos que modificar el múltiplo de admisión. Eso no queda otra. Si en vez de ponerle inyectores y después modificar lo que es la boca para colocar la mariposa de admisión, en una inyección monopunto, esto hubiera sido un poco más sencillo. Vamos a tener que hacer modificaciones para poder colocar este múltiple multipunto. Y bueno, el múltiple de escape debería ser entre comillas lo más sencillo, pero no me quiero adelantar a ninguna cosa porque obviamente después no termina resultando como ya estoy acostumbrado. Bueno, allá tenemos un montón de otras piezas que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Así que por ahora nada más. Ya después me tengo que sentar directamente a empezar a modificar este múltiplo de admisión, que nos va a llevar a un buen trabajo de prueba y error. Pero bueno, tenemos acá una tapa gemela, que es esta que les mostraba recién, que es la que vamos a poder utilizar. Después tengo que llevar la tapa esta a una rectificadora o, como se acostumbra decir ahora, a un tapero, que labura nada más con tapas de cilindro para que verifique que el plano sea el correcto, hacerle toda una limpieza para sacarle toda la carbonilla que tiene, que es exagerada. Después, bueno, voy a ver si los agujeros que quiero colocarle con los espárragos, los voy a hacer yo o al final se los puedo pedir también a la rectificadora. También me gustaría adelantar trabajo para después el armado del proyecto turdo. Así que estaría bueno que podamos en la rectificadora ubicar las tapas para ver el volumen con el que estamos trabajando de cámara y después hacer un cálculo correcto de la relación de compresión y estar en los valores recomendados para lo que sería la colocación del turdo o de la sobrealimentación, como les quieran decir. Por lo pronto no queda mucho más. Me queda putear un poco porque tengo que sacar también los espárragos. Se lo voy a tener que pedir a la rectificadora y al final la rectificadora va a terminar haciendo todo. No hay mucho más que decir. Directamente los despido acá y ya espero mañana. Bueno, si es mañana, ustedes ya lo ven en el video ahora el toque. Y si no, sería dentro de unos días o la semana siguiente. Las modificaciones que tenemos que hacer con la admisión para que esto, esta misión de FIA encaje en esta etapa de Renault.